Ya regresamos a esta hora de la mañana, ya lo sabe usted, tenemos mesa de análisis con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas, y le damos la bienvenida al maestro Felipe Martínez Chávez. Maestro, muy buenos días. Buenos días, buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos, también está con nosotros como cada viernes, Fernando Acuña. Fernando, buen día. Muy buenos días, Claudia. Y por supuesto que le enviamos un saludo a Inés Figueroa, quien, bueno, pues no nos pudo acompañar el día de hoy, le enviamos un saludo. Y el tema que vamos a poner sobre la mesa es esto que ya le habíamos comentado de manera oportuna en este espacio de noticias, acerca del convenio de colaboración en materia de seguridad que firmaron los gobernadores, tanto de Tamaulipas, de Nuevo León, pero también de Coahuila. Iniciamos con usted, maestro Felipe, ¿le parece? Sí, bueno, se reunieron aquí en Ciudad Victoria los tres gobernadores. Este convenio pues no lo pudimos localizar, no acostumbran publicarlos en ninguna de las tres entidades, pero lo que sabemos, los comunicados oficiales, es que es fundamentalmente en cuestión de seguridad pública, migrantes, migrantes, este... Dicen que para evitar el... Inteligencia, intercambio de información, tecnología, o sea, información y lo que ellos llaman, este, para detener lo que se llama el efecto cucaracha, que ahora sí, ahora sí, no como decíamos, como se decía la vez anterior, este, cometen un delito en un estado y se van, cruzan la frontera, a ella no se les puede detener. Aquí lo interesante sería que se diera, que se permitiera, que esos convenios, no los localizamos, que se diera, en caso de una persecución, alguien que cruza el límite, lo que le llaman el límite, por ejemplo, de Tamaulipas a Nuevo León, que se le permitiera, no sé, 30, 40, 50 kilómetros y que se diera el intercambio en comunicación para, de aquel lado también, o Coahuila, o Coahuila también. Pero se supone que esto ya existe, maestro. Bueno, se entendía que ya existía... Era necesario una firma de convenio. En el viejo convenio que hicieron, que quedó sin efectos entre Nuevo León y Tamaulipas. Así es. Pues yo creo que sí es, se necesita un convenio, no tanto para llegar más allá a una legislación, porque lo de la policía interestatal, eso sí ameritaba, para que fuera institucional, para que fuera constitucional, ameritaba que pasara por los congresos, porque se iban, aparte, a destinar recursos, elementos. Este es un convenio muy sencillo, lo que tengo entendido, administrativo. Se habían reunido ya varias veces los secretarios de seguridad, los procuradores, el secretario general de gobierno, se reunieron tres veces, respectivamente, en cada entidad, hasta que aterrizaron en Ciudad Victoria. Aquí lo que... Todo es política, todo es política, pero aquí lo que observamos, la particularidad es que un gobernador es friista, el de Coahuila, el de Tamaulipas es panista, y el otro es independiente. Y ahí se conjuntan. También el... Es algo inédito, ciertamente es algo inédito, lo único que tenemos por ahí es un convenio que se hizo allá por el 2003, en la cuestión ecológica, por motivo de la cuenca de Burgos, que seguramente también quedó sin efecto, se quedó olvidado ahí. Eso fue entre las tres entidades, Pemex y alguna otra instancia federal. Pero también nos da lugar esto para un comentario. Yo creo que cuando hubo más acercamiento en esta región fue cuando aquellas famosas cabalgatas que comenzaron en el 2001 con el gobernador Yarrington y se prolongaron ocho, nueve ediciones. No había formalmente un documento, pero sí convivían. Ellos decían que resolvían problemas, que trataban, llegaban a acuerdos sobre la marcha, lomo de los caballos, o en la noche se reunían. En fin, fue un dispendio ahí también de recursos entre las tres entidades. Aquí lo que vemos es, Tamaulipas participa, no le vemos frontera con Coahuila, pero si es en la zona fronteriza, si este convenio va a detener los movimientos de la delincuencia, delincuencia organizada, perfecto, todo esfuerzo relacionado con el combate a los ilícitos es bienvenido. Sin embargo, usted decía que lo ve más como una cuestión política. También no, también es política, todo es política. Aquí lo que ellos dicen, dice el de Nuevo León que tiene conocimiento el presidente de la República, que no lo están haciendo fuera. Es más, la coordinación, la cuestión de seguridad va a estar a cargo de los jefes militares, de la región militar y de las zonas militares que estuvieron ahí presentes. Ellos también estuvieron presentes en las reuniones previas a elaborar este convenio. O sea, que es algo formal, algo ciertamente formal. Todo es política y decía, ¿de dónde nació la idea? Pues es el primero que se da. No creo que haya nacido del gobierno federal. En última instancia, el presidente no es del partido de ellos, desde luego. Fernando Apuña, tu opinión en relación a este tema, a este convenio, a esta firma de colaboración en materia de seguridad, en el que aseguran estos tres estados que cierran el paso a la delincuencia. Bueno, al margen del carácter operativo que pueda tener este tipo de eventos, me parece que la naturaleza de esta reunión es, ante todo, es de carácter político. Son tres gobernadores, tres partidos diferentes y creo que en este caso el liderazgo, la invitación o la convocatoria, quiero creer que corrió a cargo de García Cabeza de Vaca, del gobernador tamaulipeco, por algo se están reuniendo en Tamaulipas, por algo la sede de Ciudad Victoria. Me llama mucho la atención, dentro del análisis de este suceso, que el gobernador veracruzano, que sí tiene frontera con Tamaulipas, Cuitláhuac García, pertenece al partido Morena, al partido bravorista, y él no está presente. Entonces, si se quiere, o sea, te digo esto porque la ausencia de un gobernador como Cuitláhuac desmiente, por supuesto, desmiente lo que ellos plantean, o sea, el espíritu de coordinación, de cooperación, o sea, para evitar que crucen, o sea, es cierto, ellos sellaron antes la frontera con Veracruz, o sea, los límites con Veracruz, pero no lo hicieron de común acuerdo con Cuitláhuac, ellos lo hicieron por sí solos, o sea, el gobierno tamaulipeco. Entonces, a partir de ahí, ya vemos que hay desacuerdos, que no hay una unidad de criterios regionales, porque la geopolítica, o sea, los intereses partidistas o políticos, pues son, en este caso, un obstáculo, lo impiden. El gobernador veracruzano obedece, pues, directamente al presidente de la República, ellos también como gobernadores, los que se reunieron aquí en Ciudad Victoria, el gobernador tamaulipeco, el gobernador de Coahuila y el gobernador de Nuevo León, pero creo que ellos están haciendo equipo entre ellos y me parece que aquí, pues, estarían ya creando, no solo, o sea, para ir más allá de ese tipo de cuestiones formales, estarían creando ya una especie de frente político, no solo contra la inseguridad, sino como una unidad de criterios para defender posiciones ante posibles críticas del centro, por parte del gobierno federal y sus dependencias, como la Secretaría de Seguridad Pública o como la Guardia Nacional, que ya anda por ahí, ¿verdad? Entonces, sí, sí creo que, por eso te decía, que me parece que esto es más que nada de carácter político, y que, pues, también llama la atención el liderazgo de García Cabeza de Vaca en este tipo de estrategias, como él lleva la voz cantante ahí, pues, la primera reunión se está haciendo aquí en Tamaulipas. Entonces, también él creo que tiene cierta autoridad, por así decirlo, política, sobre algunos gobernadores panistas también, o sea, García Cabeza de Vaca, a raíz de que él fue el que tuvo más votos, fue el que triunfó de manera más contundente dentro de su partido en las pasadas elecciones, en que hubo en seis estados de la República, Cabeza de Vaca creo que está asumiendo un liderazgo político, y, bueno, se hablaba, él mismo, o sea, ellos mismos han empezado a proyectar ya publicidad, algunas señales de carácter editorial en la Ciudad de México, donde él está, creo que, perfilado, posicionado para, pues, asuntos mayores, ¿no?, para buscarla, hace algunas semanas se hablaba de que él quería buscar la presidencia de la República, una candidatura, se habla también de que él puede asumir el liderazgo nacional del PAN, entonces, creo que, este, por ahí va el asunto, o sea... Como una suma de... Como una suma de... Sí, exacto, como una suma política, ya no hacia su propio partido, sino hacia la región, hacia el resto de los gobernadores, se excluye a, o no se incluye a Cuitlágua García, porque, obviamente, Cuitlágua García, pues, pertenece a otro establo político, ¿no?, a otra rienda política, y los gobernadores panistas no tienen presidente de la República, ¿verdad?, entonces, ellos sí se mueven con mayor libertad, como en su tiempo el PRI lo hizo, cuando el PAN estaba en la presidencia, los periodistas se movían, este, por su cuenta, ¿verdad?, incluso algunos gobernadores priistas, este, tamaulipecos, pues, como el caso de Yarrinde, pues, llegaron a aspirar a la presidencia también. Bien, aquí, te digo, me parece loable, ¿no?, el esfuerzo, posiblemente se logre a medias, o posiblemente se logren tener éxito, pero creo que el fondo es eminentemente político. Eminentemente político. El análisis, la lectura que nos deja esta firma de convenio, de colaboración en materia de seguridad pública, le decíamos al inicio de este espacio de noticias, en el cual se anunció que, bueno, esto va a evitar que crucen la línea divisoria para violentar la justicia. Una firma de convenio entre los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que acordaron la implementación de una estrategia de seguridad pública. Realmente es una estrategia de seguridad pública o la lectura que nos da es una cuestión política. Nos vamos a ir a la pausa, sin embargo, antes les comento que tenemos algunos comentarios por parte de la audiencia de ORT Noticias. Nos dice, desde la época de Yarrington se vienen suscribiendo este tipo de convenios. Los secretarios generales, los procuradores y los gobernadores, y de qué han servido. Siempre es un gusto también, por supuesto, conocer su opinión y también un gusto que usted participe en esta mesa de análisis. Nos vamos a la pausa y regresamos precisamente para responder este cuestionamiento por parte de la audiencia. Volvemos. ¡Llegó a HIV el verano loco! Compra un shampoo, acondicionador, crema para peinar o tratamiento y llévate gratis una crema líquida corporal de 400 mililitros. O bien, compra dos cosméticos y llévate el tercero gratis. Vigencia el 18 de julio. ¡Aprovecha las promos más locas del año! ¡Ven a HIV y vive el verano loco! ¿Qué tan precavido eres al comprar por Internet? Antes de ingresar tus datos bancarios y personales en línea. 1. Verifica que el sitio sea seguro. 2. Cuidado si te ofrecen productos demasiado baratos. 3. Revisa las opiniones de otros compradores. 4. Evita realizar tus compras en conexiones públicas o cibercafés. Para más información, acércate a la conducente. Gobierno de México Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú? ¿Ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Ya regresamos, son las nueve ya, las nueve con veinte minutos. Le decía hace unos instantes que nos llega un comentario por parte de la audiencia. Dice, desde la época de Yarrington, vuelvo a leer la pregunta, desde la época de Yarrington se tiene suscribiendo este tipo de convenios. Los secretarios generales, procuradores y los gobernadores, y de qué han servido, pregunta la audiencia maestro Felipe Martínez Chávez. Sí, lo que yo comentaba hace rato, que desde esa época quieren hacer región, las tres entidades. Ellos lo hicieron de facto informal, aprovechando las cabalgatas que ellos decían, como yo comentaba, decían que hacían compromisos en un año a una materia o a dos. En el siguiente, también, formalmente, como yo decía, el único convenio que se veía, que revisamos ahí, es en el 2003, relativo a la ecología en la cuenca de Burgos. Después, el convenio que, en materia de seguridad, Tamaulipas, Nuevo León, también, que quedó fuera, se desechó, no tiene vigencia, no se realizó. Nuevo León decía que iba a dedicar, no sé, 400, 450 elementos, Tamaulipas 100 y tantas patrullas, para detener, precisamente, en el límite de estados, la actividad de la delincuencia organizada, y que pudieran perseguir, en uno y otro estudiado, la corporación que estuviera más cerca, o ponerse de acuerdo. El tema aquí, principal, es esa materia. Ellos ahora están hablando ya de inversiones, de lavado de dinero, otro tipo de delitos. Fundamentalmente, fue en eso. En realidad, no hemos visto algo sobresaliente, o un éxito, así, del que pudiera hablarse en estos convenios. Vamos a ver que, específicamente, el convenio no lo conocemos, no lo ha publicado ninguna de las tres entidades. Específicamente, qué es lo que contiene y cuáles son los compromisos, cuántos elementos van a dedicar, o de qué manera van a combatir otros delitos, ya, de manera cibernética. Bueno, eso mismo se le cuestionó al secretario de Seguridad Pública, y él mencionó que los gobiernos de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, estarán en condiciones, incluso, de ofrecer hasta recompensas a quien proporcione informes que permitan la captura de blancos estratégicos, así les llamo a ellos. Bueno, eso sería... Es parte de la colaboración. Sí, eso sería bien, pero ya de por sí, las recompensas son públicas, no específicamente para los de Tamaulipas, o sea, eso es para todo el país. ¿Y quién va a pagar esa recompensa? Además, bueno, se tendrían que ponerse de acuerdo, por ejemplo, si el delincuente es de un estado, pues, generalmente los delincuentes... ¿Y de dónde se van a sacar esos recursos? Hay recursos ya autorizados en cada Procuraduría para... ¿Para el pago de recompensas? Sí, sí, ya hay aquí. Aquí también, fíjate, algo extraordinario, como decía también Fernando, y yo comentaba, todo es política, pero no precisamente, o es el instrumento este convenio, porque, fíjate, tenemos aquí que estuvieron ahí en disputa, tuvo problemas, en mayo del 17, fíjate, Coahuila incitó a través de un boletín a no visitar Tamaulipas, menos la frontera por cuestiones de hechos violentos. En mayo del 2018, pues, el año pasado, también se dio una confrontación muy fuerte aquí entre sectores, incluso, y las propias autoridades de Nuevo León y Tamaulipas, cuando el gobernador provisional, Manuel González Interino, ahí, también incitó a que no se viajara a Tamaulipas. ¿En un periodo vacacional, no recuerdo? Sí, en un periodo vacacional. Le respondieron muy fuerte de Tamaulipas. Tamaulipas hubo también, no nada más a nivel de gobierno, también en el sector privado, se dio una confrontación. Y ahora, casualmente, fíjate, el gobernador ese, González Flores Interino, Manuel González Flores, o provisional, es de los que vinieron a la ciudad de Victoria a firmar este convenio. O sea, todo miel sobre hojuelos, se acabaron las disputas, todo bien planchadito, tranquilo, porque también, yo te decía, hubo respuesta muy fuerte de Tamaulipas, después, esto fue después de ese presunto convenio, que tampoco conocimos, que se dio entre Nuevo León y Tamaulipas para el combate a la delincuencia, lo del efecto cucaracha que decíamos, en brechas y caminos, que es lo que se vuelven a referir en esta ocasión. ¿Qué los llevó a ponerse de acuerdo, Fernando Acuña? Me parece que ahí el que lleva la parte débil, políticamente hablando, es el bronco. El bronco requiere recapitalizarse, el bronco no las trae todas consigo en Nuevo León. Sí, exacto. Y, pues, ese tipo de eventos pudiera ahí ayudarle, ¿no?, en cuanto al tema de la inseguridad. Pero, yo insisto, o sea, me parece que es eminentemente político, porque, como ustedes mismos lo decían hace un momento, históricamente, el récord histórico en Tamaulipas de este tipo de esfuerzos, de reuniones, pues, creo que la ciudadanía ya no les tiene confianza, ya no hay credibilidad en ese tipo de eventos institucionales, porque los resultados ahí están a la vista. Ahora, como decía Felipe, los gobiernos de los estados, o algunos de sus voceros o funcionarios, incluso se habla de mano negra, de que quererle ahí endosar a Tamaulipas, pues, situaciones de mala imagen, bueno, pues, definitivamente el tema aquí de la inseguridad nadie lo niega, definitivamente existe la inseguridad. Pero ahí teníamos, por ejemplo, hace algunas semanas o meses, no sé, cuando, me parece que fue ahora en Semana Mayor, en Semana Santa, cuando uno de los locutores, en Nuevo León, recomendaba, invitaba a la población a que acudieran a algunos balnearios o lugares de recreo ahí en su estado, y decían, no se arriesgue a circular por las carreteras de Tamaulipas, porque son inseguras. O sea, ahí también, pues, hay algo atrás de eso, había algo atrás de ese tipo de campañas negras contra los tamaulipecos, contra, sobre todo, pues, contra el estado, ¿verdad?, contra el estado de Tamaulipas. Y vemos que ese tipo de reuniones formales, pues, creo que no resuelven gran cosa, creo que lo único que hacen es, este, hermanarlos políticamente, y aquí hay algo muy interesante, creo que están haciendo equipo, pues, de defensa, como no para desmantelar la delincuencia, sino de defensa ante el centro político del país, que es un centro muy poderoso, muy avasallador, como es el López Obradorismo, o sea, ante el presidente de la República. Entonces, sí creo que, pues, están construyendo pequeñas fortalezas políticas regionales para enfrentar en este nuevo momento, pues, mediáticamente, porque más que nada se trata de eso, ¿no?, de algo mediático, este, la, las, el discurso que, pues, todas las mañanas da López Obrador, porque acuérdense que López Obrador dicta, dicta cátedra desde las mañaneras, o sea, y ahí habla sobre la seguridad, y, este, y él es el que pontifica, o sea, dice tener la verdad absoluta sobre, sobre, este, lo que está sucediendo en el país. Este tipo de reuniones la veo de esa manera, como una manera de contrarrestar, de hacer equipo regional contra lo que es el, el gran equipo, la gran maquinaria mediática de López Obradorismo. Otro de los comentarios que tenemos, dice, ese tipo de reuniones ya las hemos visto en el pasado, dice, y no hemos visto resultados, ojalá que ahora sí se logre por parte de estos tres estados, de los metros, es lo que nos dice. No, se trata más que nada de grilla. Sí, ciertamente no, no se han visto golpes, algo espectacular ahí, en cuanto a, a la seguridad, hace región, es un, un grupo ya, un equipo, yo no creo que el Bronco tenga aspiraciones de vuelta, otra vez a la presidencia de la República, no creo que Riquelme, entonces, es evidente ahí, quién está, o quién llamó, como, 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 como dice, comenta Acuña, quién convocó a, a los, a los tres, a los otros dos gobernadores, y lo que sigue, pues, está preverse, si todo es política, decíamos, pudiera sumarse, que ese sí tiene frontera con Tamaulipas, San Luis, o Veracruz, en un futuro. ¿Quiere que se pudiera sumar Veracruz? Claro, claro, si, si realmente, porque están participando. Pero Tamaulipas ha cerrado sus fronteras, Tamaulipas ha cerrado los fronteras. Es que, es que están los militares, los militares no se mandan solos, la presencia de los militares viene, viene con, con, con el visto bueno nacional, de la federación, la región militar, no, si, si, si ellos, el, el mando es, este, directo, este, como se dice, vertical, tienen que tener línea de, de, de México para que ellos participen, y participaran en la preparación de este documento, y vinieron aquí, entonces, lógico, que si hay visto, si hay el visto bueno, puede sumarse el morenista, y con mayor razón el, el, el de San Luis, con los que tenemos, aunque sea una frontera muy corta con Veracruz, muy chica, pero se pueden participar, este, ahora, si este movimiento envolvente, que falta mucho todavía, pero ya sabemos, ya sabemos, por ahí, la, la presencia que ha tenido el gobernador Cabeza Baco, en la, en la Conago, en la de gobernadores del PAN, o sea, como es cabeza ya visible, la intención ahí, lo empiezan a proyectar como precandidato a la, a la presidencia, pues, formar grupos, es lo que puede hacer, equipo, y entre más vaya ampliando, esto apenas comienza. Y en materia de estrategia de seguridad, bueno, se dice que... Todo es bueno, todo es bienvenido. Exactamente, todo es bienvenido, todo es bueno, y también se señala que, en coordinación con los elementos de seguridad de cada estado, pues, también se va a sumar, precisamente, la Guardia Nacional. Sí, sí, se está, se están sumando, por eso yo comentaba, también, Veracruz pudiera, desde luego, y ahora, dijo el bronco, que ya sabe el presidente, pues, desde luego, porque no, cómo van a mover los militares, militares, si es la fuerza pública, es la, 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 la institución de, de defensa, o sea, no se puede mover un militar con alto rango, nada más porque sí, porque lo invita un gobernador o dos gobernadores, eso, desde luego. Gracias, nuestro Felipe. Fernando, para Ferraz. Bueno, García Cabeza de Vaca está haciendo, está convocando y está, este, ahora sí que juntando al palo, o sea, este, convocándolos y, este, y reuniéndolos aquí, como de mayor estatura política, aunque sean homólogos a dos gobernadores débiles, porque Riquelme tiene el peso de los hermanos Moreira en Coahuila, no se lo, no se puede quitar ese maximato de los, de los Moreira, y, eh, por su parte, por su parte, el Bronco se encuentra sumamente desgastado ante la opinión pública de Nuevo León, los industriales que dicen que lo llevaron al poder, ahorita creo que ya no hay, ya no hay esa, bastante decepcionado, claro, ya, ya, ya no hay esa, 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 esa coincidencia. Muy desgastado. Entonces, creo que sí, es, es, todo esto es forma parte de, eh, la estrategia del gobernador García Cabeza de Vaca, pues, fortalecerse rumbo a lo que él cree que debe ser una, o lo que él está buscando la candidatura a la presidencia. La lectura de este convenio de colaboración. Gracias, Fernando Acuña, también. Gracias. Lo decíamos, maestro Felipe Martínez Chávez, también, gracias. Gracias. Y gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos, ya nos vamos, le recuerdo, cortes informativos cada hora, en Organización Radiofónica Tamaulipeca, noticiero el día de mañana, ya lo sabe, el sábado también hay noticias a través de imagen, a través de la noventa y nueve punto tres, ahí lo esperamos el día de mañana, en punto de las ocho horas. Ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días. Organización Radiofónica